Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Villalobos, soy ingeniero en Tecnologías de Información. Nada que ver con programación, pero me dedico al desarrollo de aplicaciones. Solo voy a hablar un poquito de lo que yo hago. Actualmente yo soy desarrollador móvil, desarrollo aplicaciones en Android, pero también coopero con Javascript, con Rails, he hecho cosas en PHP, C Sharp, de todos los lenguajes posibles. Y esto ha sido en gran parte algo que ha fomentado el ir construyendo cierto conocimiento. Cierto conocimiento que se usa en una cosa que es trabajar para alguien más. Para alguien más que es una empresa y que todo lo que estás haciendo con ese conocimiento se lo estás pasando a que sea una utilidad o algún asset de la empresa. Entonces, ¿por qué no mejor tomar todo esto y compartirlo con las demás personas? Es decir, vamos a ver la forma de todo lo que yo sé, transmitir ese conocimiento a alguien más. Y una forma de hacer eso, y es la que yo he venido haciendo, es con un canal en YouTube, que creo que todos conocen YouTube. Entonces, ¿cuál es la ventaja de pensar en utilizar YouTube? Bueno, YouTube es una plataforma que te sirve para llegar a miles de personas. Eso no ya te restringe a simplemente las personas de tus círculos inmediatos en tu ciudad o tus amigos, sino que puedes llegar a gente en todo el mundo, no solo Latinoamérica, España, porque luego también nosotros que hablamos español también llegamos a otros países. Y la gran duda es, ¿acaso YouTube no es solo entretenimiento? La gente va a YouTube a ver un gato o un unicornio o algún animal todo raro para reírse un rato, bloggers, etcétera. Pero la verdad es que YouTube es una excelente plataforma para aprender. ¿Y aprender qué? Aprender casi cualquier cosa. Cualquier cosa en la que nosotros seamos buenos, que podamos compartir o cualquier cosa que nosotros queramos aprender, nada más nos metemos a YouTube, la buscamos y la aprendemos. Entonces, hay algunos problemas que es precisamente por lo que es una tan buena plataforma y es que algunos somos más visuales, quiere decir que entendemos mejor viendo cómo alguien hace un video o hace algo. A veces leer es aburrido, la verdad, a mí me da flojera. Y aquí la ventaja es que en YouTube puedes básicamente aprender de todo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay gente que aprende a tocar un instrumento musical, aprendes cocina, aprendes desarrollo, aprendes de lo que menos te esperas. Entonces, siempre hay algo nuevo que puedes aprender utilizando YouTube como plataforma. Y lo más importante es que además puedes compartir lo que tú sabes utilizando YouTube como plataforma. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo compartir? O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es en qué soy bueno. O sea, yo personalmente soy buen desarrollador, Android, sé manejar Java, pero a lo mejor tú eres muy bueno haciendo tacos al pastor, puedes hacer un video sobre eso y compartirlo. Por lo general son cosas que tienen que ver con nuestros hobbies, nuestros estudios y en caso de que hayamos hecho una muy mala decisión de vida, con tu trabajo. Bueno, buena decisión, si te equivocaste pues ya no cuenta, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué beneficios hay de que hagas esto, de compartir el conocimiento? Bueno, puedes utilizarlo como una forma de estudiar. Yo personalmente, la mayoría de los videos que hago a veces no sé del tema y estudio y hago el video y es una forma de estudiar. Puedes obtener reconocimiento, construir comunidades e incluso puedes generar ingresos. Les voy a contar algo de cómo YouTube me ayudó. Yo creé el canal y a medida que fue creciendo, fui construyendo una comunidad. En algún punto creé una comunidad en Google Plus y la gente se empezó a meter. Y ya que se empezó a meter la gente, entonces alguien publicó una vacante de Android. Yo estaba trabajando en desarrollo web, que ya no me gustaba, ya no era como que lo mío. Y dije, no, yo quiero ir a móvil. Publicaron la vacante en la comunidad que yo había generado. Y bueno, me contrataron. Entonces, fue como una muy buena suerte el haber encontrado esto. Pero más que nada fue producto de todo el trabajo que había estado haciendo desde antes. Gracias a simplemente compartir el conocimiento de cosas que me gustan. Entonces, la búsqueda de encontrar algo bueno, algo divertido, en qué trabajar, pues finalizó. Y entonces, nada más les quiero recordar a todos, compartir lo que importa. Si tú eres bueno haciendo cualquier cosa y te gusta, no pierdas la oportunidad de compartirlo. ¿Por qué? Porque si precisamente te gusta algo, lo vas a hacer bien. No hay nada que temer. Nada más es simplemente compartir y listo. Entonces, pues ya para finalizar, muchas gracias a todos. Solamente ese mensaje, recuerden, no perdemos nada con compartir lo que nos gusta. Y así ayudamos también a crecer la comunidad de personas, desarrolladores, cocineros, etc. Cualquier cosa que les guste. Pero entonces, muchas gracias. Mi nombre es Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.